Saludos televidentes y teleaudientes aquí en el marco de referencia y a las profesionales que vamos hoy a tener un dinámico programa. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te sientes? Estamos bien, gracias Yelandra, estamos muy bien. Darles la bienvenida a las personas que siempre nos siguen y que están ahí y que siempre nos acompañan a estos temas, tanto locales como internacionales. Saludos, ¿cómo te sientes? Muy bien, saludo, bienvenido, saludo a Yelandra y saludo a ese público que todos los fines de semana nos espera para enterarse de nuestras posiciones sobre todo el mundo económico, político y todo el tema internacional. Hoy un programa interesantísimo, así que acompáñenme. Así es, como le vamos diciendo, aquí en República Dominicana está la cumbre del SICA, el sistema de integración centroamericana, que siempre yo digo que ese es el bla, 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 bla y nunca nada. Yo lo que tengo estudiando y analizando lo que es la temática internacional, yo no puedo decir qué logro ha hecho esta cumbre, ese sistema de integración. La verdad es que en el mundo de, quizás, bueno, el SICA tiene todo que ver con todos los aspectos económicos que tienen que ver con Centroamérica y República Dominicana y tal vez el tema de derecafta, pero en el mundo que yo me manejo, que es el mundo de la salud y el mundo de la seguridad social, sí se ha avanzado algo. Simplemente decir que, por ejemplo, el SICA, que es, vamos a decir, que es como la sombrilla de todas las demás áreas, hay otras áreas como el Rescat, que es la red de asistencia de salud, y entonces, que ahí en los países, por ejemplo, en materia de compras conjuntas para temas como los antirretrovirales o para temas de medicamentos de alto costo, pues el SICA a través del SICA, que también es una, vamos a decir, que es una, una, como un parte de todo ese, de todo ese tramado, pues República Dominicana participó de la compra de esos medicamentos y el ahorro para el país fue fundamental. También en el mundo de la seguridad social también hay, hay, como decir, que esos temas sectoriales y ahí también hay discusiones importantes, por ejemplo, se discutió mucho el tema de la continuidad de la cobertura de los países, básicamente los países de tierra firme, de continente, ¿verdad? Que sí, que hay trasiego de personas entre, entre Panamá, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, que se mueven generalmente a trabajar, y entonces también hay, ha habido ciertos acuerdos para el tema de la cobertura de la seguridad social. Te digo eso porque es fácil que el mundo que yo, que yo más o menos manejo. No, pero yo, yo quiero agregarle a lo que ustedes han dicho. Miren, el SICA ha tenido un, en los últimos tiempos, yo también como, he sido parte, vive, de la, de esa dinámica, porque fui director, una época en el Ministerio de Trabajo, que es un área muy específica, y fue director, pretémpore también, del SICA, en el año 2014-2015. Se hacen, hay muchas cosas que quizá no se dice que se hacen a través de esta, de esta organización, que además pertenece en casi todos los países de Centroamérica, pero fíjense, hay cinco puntos que quizá ustedes conocen, quizá conocen también, de, de qué tanto impacto tiene esto, y por qué es importante la reunión del SICA en la República Dominicana, y por qué el país también se ha hecho, aparte de que está presidiendo también la, el Centro. Hay cinco puntos fundamentales, como son la seguridad democrática, que también interviene mucho en cómo los países pueden democráticamente poder hacer participación. Yo me imagino que también aquí en el país van a hablar del caso, quizá, que está sucediendo en Perú, pero lo que está sucediendo en otros países, como el caso de Argentina, lo que está sucediendo en todos estos países que están afectando de una manera directa o indirecta a estos países. El caso también de los cambios climáticos, que también aquí nosotros estuvimos hablando, de la Andra, estuvimos hablando también de los temas internacionales en el programa pasado, de estos efectos negativos que tiene el clima en el mundo, y específicamente en América Latina, de cómo lo está afectando. Eso también se va a tocar en esa reunión. En el caso, por ejemplo, de la integración social, de cómo también se va a abordar la parte social y el impacto que tiene en relación a la integración de estos países, donde se hacen políticas integrales para poder combatir quizá esos males a lo que hacía énfasis, quizá poniéndolo en perspectiva en el caso de la pandemia, y cómo ellos también pudieron hacer esa compra que decía Edward, para poder favorecer quizá hasta la compra y favorecer el precio por relación a la reunión. En el caso, por ejemplo, en la integración social y sobre todo la integración, que es una parte también, que es el punto número cuatro, que lo tienen de mayor importancia, la integración económica. Todo esto también tiene un impacto positivo, y me imagino que también van a tocar esos temas en la reunión que comienza hoy, de inicio. En el caso de este programa, que realmente lo vamos a poder ver desde el viernes, pero inicia hoy, y el día de hoy y de mañana también. Y el fortalecimiento institucional. Me imagino ahí que van a tocar los temas de transparencia, de los temas que tienen que ver ahora mismo con lo que está sucediendo en el vecino país de Haití, con el tema también de lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Argentina, entre otros países. Lo que significa que esto tiene gran importancia. Recuerden que estos temas vinieron también por el mismo distanciamiento que había entre los países, y que no había una unión entre ellos, y que para que pueda haber alguna integración en América Latina, entonces se hizo esto de manera institucional. Así es. Bueno, hablando de este tema, como el TICA siempre toca lo que es la seguridad democrática, que es el fortalecimiento de la institucionalidad, debemos de darnos cuenta de algo. Tú sabes que se está perdiendo o está en decadencia lo que es el estado de derecha. Eso es lo que ha sucedido hoy en día, ahora, en Perú. Como podemos observar, que fueron acciones que hizo el presidente o el expresidente Pedro Castillo, que conllevó a otras acciones y al final está. ¿Qué va a pasar ahora con lo que está...? Mira, en la salida de Pedro Castillo no significa lo que es la solución al caos que se vive en Perú. Perú parece que es una carrera. En menos de cuatro años, seis presidentes han desfilado. Si vemos la forma en que Pedro Castillo se ha desenvuelto como presidente en Perú, vimos que él dio pasos que no eran muy atinados, que estaba incluso ir respetando lo que es la democracia y la institucionalidad de la nación. Aquí yo hice un pequeño recuento cronológicamente de cómo inició todo el día miércoles 7 de diciembre, donde estaba previsto un debate de votación en el Congreso. ¿Y qué pasa? O sea, que dando la votación en ese proceso agarra a Pedro y dice no, se disuelve el Parlamento, se disuelve el Congreso y vamos a declarar el gobierno en estado de sitio porque hay una convulsión interna, no me quieren dejar gobernar y por ende vamos a llamar brevemente a elecciones lo más breve posible. Pero no elecciones nacionales, sino elecciones parlamentarias. Congresuales. Congresuales. Pero dentro de eso es lo que viene también a cambiar también el sistema judicial. Pero adelantándose a la votación, ¿qué pasa? También viene el Congreso y le dice ah, 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 usted no va a estar así. Ah, vamos a precisar elecciones, usted no va a inhabilitar. No, usted está destituido y apelaron a la Constitución. Miren, en el caso de Perú es interesante porque yo le decía a mi compañero que estuvimos conversando ahorita, a Eduard del Villar, estuvimos conversando sobre el tema de Perú y ese entrote que tú haces con relación al tema específico de Pedro Castillo. Pedro Castillo tiene una historia detrás, que quizá eso ha sido el detonante, a pesar de que el grupo económico también está detrás de todo este proceso, pero una de las cosas es que Pedro Castillo perteneció al partido de Alejandro Toledo y Alejandro Toledo está preso en Estados Unidos por una extradición por un juez de Perú y ese juez dictó prisión preventiva y luego vino esa extradición. Pero fíjense qué pasaba antes de él. Pedro hacía, porque él fue maestro de educación primaria en Perú que a la vez hacía algunas protestas que eran prácticamente incluso hasta inducidas para buscar beneficio político en algún momento determinado y eso lo hizo famoso, lo llevó a tener ese posicionamiento que hoy tiene y que luego entonces que él llega al poder, él viene con muchos cambios, por esos cambios no estaban basados en una estrategia política participativa, sino que lo hacía de manera individual. Y luego entonces, porque también se dice, no lo he confirmado, pero se dice que había participación de algunas personas, unos delincuentes que estaban detrás, que buscaban también que quitarse en el poder para poder hacer acciones que iban en contra de la sociedad. Y a pesar de todo eso, entonces había congresistas que sabían todo esto y que veían eso, entonces comenzaron a hacer, porque no fue ese el primer intento. Ya habían dos intentos que se habían hecho para poder destituirlo y parece que ahora se pusieron todos de acuerdo, porque incluso hasta la Fuerza Armada no sabe si felicitarla, en el caso de la Policía y la Fuerza Armada, porque ellos se quedaron tranquilitos, sin ningún problema. Ustedes saben que eso no sucede en ningún país, sino que a veces la Fuerza Militar siempre está acompañada del primer, del presidente de la República. El presidente es el comandante en jefe. Yo creo que lo de Pedro Castillo era una tormenta que se veía venir con el tiempo. Yo vi varias entrevistas de él en CNN, por ejemplo, varias entrevistas donde la persona no era coherente con lo que decía. Había ciertos niveles de conocimiento, quizás de algunos temas de política pública importantes. Y eso podría, entre otras cosas, quizás algo de incapacidad, más allá de todo lo que tú planteas, de todo ese pasado en donde estuviera ligado a otro tipo de movimientos políticos. No, del partido, del partido. Y que, vamos a decir, que el establishment peruano pues se viera amenazado de alguna manera y que todos los grupos de poder pues se pusieran de acuerdo. Y vamos a decir que esa salida tan salomónica, tan sin violencia que se dio en Perú, pueda muestra de que todo el establishment de Perú estaba unificado en torno al tema de que Pedro Castillo, que fue un presidente elegido popularmente, ¿verdad? Oye, ¿cómo llamaba el partido? Un país posible. Oye, lo que pasa, y te lo voy a decir así, el fenómeno del outsider. Cuando tú eres una figura que tú no conoces lo que es el establishment y no conoces este país, ese es el fenómeno de Pedro Castillo. Pedro Castillo no tenía conocimiento de política, no tenía ni siquiera, no ha incursionado en lo que es la administración pública. Y él sale. Entonces, ese último paso, que es antidemocrático, neutralizó también a que los demás países aliados se quedaran varados y dijeran, no, esto es antidemocrático, y en silencio. La reacción internacional ahora es que todo el mundo dice, como por ejemplo Chile, que se solucione y lamenta mucho profundamente la situación. Salió López Obrador AMLO, considerando que lamentablemente por los intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación. O sea, desde sus inicios, él nunca llegó a tomar bien posesión del Estado. La embajada de los Estados Unidos en Lima manifestó rechazo a cualquier acción extra constitucional que violente lo que es la democracia. Mire, ahí no hay nada, yo creo, quizá para, en el caso de Pedro Castillo, que como se ha dicho, hay parte, como decía Edward, hay parte donde había, quizá, se faltaba capacidad. Porque una de las cosas, y quizá esto pudiera llegar a personas que quizá comienzan a aspirar a la presidencia pensando que se oye fácil, ser presidente se oye sencillo. Aspirar a la presidencia por un partido nuevo, por un partido que se cree, por un partido viejo, por donde sea que se cree un partido, cuando se va a aspirar a la primera magistratura de un país, se debe tener cierto criterio. E incluso, hay personas que cuando van a aspirar a estos cargos, comienzan a aprender, a leer, hice una escuelita, a aprender de cómo es que se manejan las políticas públicas, de cómo se manejan los presupuestos y, sobre todo, de cómo se hace política para poder hacer una integración de la economía y que la economía se pueda desarrollar en un corto plazo, un largo plazo, y que pueda, entonces, tener continuidad para que las instituciones se fortalezcan con el tiempo y que, sobre todo, la sociedad pueda desarrollarse. Así es, así es. Señores, vamos para una pausa comercial. De regreso con otros temas de interés internacional y local. Gracias. 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 Gracias.